Muy buenas tardes a las de la audiencia de Notisur. Aprovechamos este espacio para hablar sobre la nueva alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud acerca de la existencia de un patógeno emergente que pudiera causar nuevas pandemias del coronavirus. Sobre eso, pues doctora, se hace un llamado a los sistemas sanitarios para retomar dinámicas que puedan prever infecciones respiratorias crónicas. Sí, muy buenas tardes. De inmediato el Ministerio de Salud Pública, una vez emitida la alerta epidemiológica por parte del director general de la Organización Mundial para la Salud, emitió todo lo referente a las indicaciones para poder nosotros, entre todo el sistema de salud pública en Cuba, una organización estrecha vinculada a dar respuesta inmediata ante la aparición de incrementos de infecciones respiratorias agudas. No obstante, no debemos ignorar nada al respecto referente a esta alerta epidemiológica, ya que en el país podemos nosotros actualmente poder demostrar que existe una estabilidad epidemiológica referente a las infecciones respiratorias agudas. Recientemente, comparado con los datos que emite el Ministerio de Salud Pública, hubo una disminución, menos de 150 consultas realizadas con respecto al año anterior y comparado con la provincia de Cienfuegos, tuvimos igual comportamiento. Doctora, sin embargo, hay muchos cienfuegueros que por estos días tienen infecciones respiratorias. ¿Se puede estar hablando de un alza en ese sentido? ¿O también podemos decir que hay COVID-19 en Cienfuegos? ¿Cuál es la situación actual? En esta época de frío, las infecciones respiratorias agudas tienen un periodo estacional que por lo tanto incrementa su curva expectativa, pero referente a lo esperado, con la aparición de tener incidencia en las infecciones respiratorias agudas por parte de nuestra población. Por lo tanto, insistimos en el cumplimiento de todas las medidas generales para la prevención y la transmisión de estas enfermedades, como todos, el uso de la mascarilla, mantenerlo en aquellos lugares donde hay aglomeración de personas, no acudir con enfermos, es decir, a tu centro laboral, a los centros educacionales, ante la ocurrencia de sintomatología, acudir de inmediato a los servicios de salud y mantenerse de la actualización del esquema de vacunación anti-COVID-19, que ha sido una de nuestras herramientas principales ante el enfrentamiento y control a la COVID-19. Por lo tanto, le insistimos a nuestra población a estar atenta a las informaciones que emiten desde el Ministerio de Salud Pública, dentro de las notas oficiales que se emiten desde la Dirección Provincial de Salud y desde el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, toda la vigilancia continua y permanente ante el enfrentamiento y control de las infecciones respiratorias agudas en el territorio. Agradezco, doctora, su comparecencia para el espacio Notisurio. Usted, manténgase informado sobre esta alerta epidemiológica emitida recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Recuerde que en Prever está el arte de salvar. Muy buenas tardes.